La falta de empleos y la dificultad para encontrar algún trabajo en ocasiones por la edad, obligan a muchas personas a ver en el comercio informal un medio para llevar el sustento a sus hogares. Este es el caso de Isaac Cruz y Abel Ruiz, dos de los muchos comerciantes que encontraron en el ambulantaje, la manera de sobrellevar la situación económica de Oaxaca por la falta de empleos, y la baja remuneración de largas jornadas de trabajo. Pues difícil, trabajo sí hay pues, pero es que a veces no es muy remunerado, pues no, luego uno que a veces tiene familia, hijos, pues está difícil también sobrevivir con un sueldo pequeño. Y ya la edad, pues yo tengo ya 48 años, ya no tan fácil me dan empleo en cualquier lado. Entonces opté por hacer mi pequeño negocio y acá, pues a tener lo que ven, a ver cuando nos va bien, pues la verdad nos quejamos y cuando no, pues tampoco, con quién, sí. Como padre de familia de una casa yo creo que tienes que lucharle para poder, sobre todo para subsistir, y es algo que a muchos no les, sobre todo, no sé si entre esto, pero pues la economía está en decadencia. Detallaron que los productos que venden depende de la temporada, van desde aguas y refrescos cuando hace calor, hasta paraguas cuando llegan las lluvias. Trabajan de lunes a sábado para ver ingresos redituables, que varían de los 100 a los 300 pesos por día. Sí, ahorita sí está haciendo mucho calor, y cuando hace frío también, pues ya estamos aquí a la intemperie, pues ya viene el tiempo de lluvia también a veces, pues capotear la lluvia. Y ahí vamos sacándolo de temporada, pues cuando llueve a veces para aguas, sombrillas impermeables, se hace, hace sí, ahorita que hace calor, pues yo meto aguas, hay otro compañero que vende sombras para los carros, y franelas, y cosas así, dulces, chicles, cacabatas, todo. También consideren que también nosotros tenemos necesidad, ¿verdad?, que pues cuando puedan que nos apoyen, de qué manera, pues comprando nuestros productos, ¿no? Nosotros con todo respeto nos dirigimos a la gente, ¿no? Sin matar respeto sabemos que pues cada quien, aquí en Oaxaca la gente es muy trabajadora, ¿eh?, mucha medida, entonces nosotros también tratamos de no ser carga para la sociedad, o sea, no pidiendo, lucrando nomás, sino también nosotros invertimos para comprar nuestra mercancía, y pues, pues así vendemos, de esa manera queremos también hacer algo también por la sociedad, por nuestras familias, ¿no?, y por todo. El mensaje que Abel e Isaac dan a la ciudadanía es que no importa la situación en que se encuentren, siempre que se quiere se puede salir adelante, a la juventud de esforzarse, trabajar y empeñarse por conseguir lo que se quiere, y no caer en algún vicio, y a los niños que no abandonan la escuela para que algún día no sufran para obtener ingresos. Pues que hagan conciencia aquellos que no, que no trabajan, ¿no?, que pues también son carga para la sociedad, para la gente, ¿no?, entonces, si estás sano, yo creo, estás apto para trabajar, pues hay que hacer algo, porque, pues el trabajo dignifica, ¿no?, sea muy humilde, sea muy, muy, digamos, a lo mejor muy insignificante, pero estás haciendo algo, algún esfuerzo por ganarte el sustento. Yo no estoy por gusto, la necesidad que hace que estoy acá, ¿no?, sobre todo, y también no voy a poner de parapeto de que, no, este, tuve la oportunidad de estudiar, digamos, sin embargo, no quise, ¿no?, y ahí estoy pagando el precio, tal vez, que tú, que tú como joven que eres, pues ahora sí, la drogadicción, el alcoholismo, X, yo creo que está a la vuelta de la esquina, ¿no?, ya la voluntad es tuya, yo creo que los amigos tú los escoges, la verdad, pues, hay que luchar, yo soy de la idea de que hay que luchar, y más lo bueno va a salir algo, sobre todo en las ventas, ¿no?, no caer tanto de que sí la economía está baja, ¿no?, pero salirle con todo, y yo creo que, pues, no hay más. Datos de 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, revelaron que 6 de cada 10 mexicanos se dedica al comercio informal. En Oaxaca, esta cifra sube a 8 de cada 10 ciudadanos. Además, la entidad se colocó en 2017 en el primer lugar nacional en informalidad laboral, con el 81% de la población ocupada involucrada en empleo informal en alguna de sus modalidades. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez. Gracias, Adrián. Bueno, ¿qué tal?